¡Suscríbete! 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 esta noche y el día martes porque estas son nuestras actividades en el canal, así que esperamos que salga todo muy bien, ademinar este bueno, atenta por favor porque ya vamos a comenzar, pero antes vamos a conocer un poquitito lo que es la intimidad de la oficina principal, que sabemos que Palenque Comunicaciones, esta oficina que bueno, de pronto cobija a los trabajadores, acá usted de pronto felicita, da memorándum nos riñe, tantas cosas que hay que hacer aquí, ¿no es cierto en la oficina? la verdad es que esta oficina así tan grande, era de mi papá usted sabe, ¿no? esta era la oficina de mi padre, y por eso es que yo la he mantenido así como está muchas de las cosas que todavía hay, más suavito, más suavito muchas de las cosas que todavía hay eran la idea de decoración de mi padre, no todas, sin embargo sí algunas, y ¿sabe qué Gonzalo? lo interesante es como le decía el año pasado, que un día me di cuenta que en realidad esa no era mi oficina que era la de mi papá entonces ahí le hicimos un cambio trascendental pero no estoy yo mucho aquí no estoy, usted sabe dónde ando, todo el día ando corriendo subiendo, bajando, en fin subiendo, bajando, la verdad que sí pero bueno, cuando tiene que recibir de pronto a clientes de nuevas propuestas en fin, bueno, acá siempre es el centro ¿no es cierto? y bueno como usted decía, ha cambiado bastante de pronto seguimos teniendo las fotos del compadre Carlos Palenque que bueno, de pronto a uno alentar ya siente, ¿no es cierto? esa sombra, esa energía esa energía fantástica mírelo ahí, él cuando tocaba junto con los Sintiwassi Sintiwassi, perdón los Sintiwassi con Pato Patiño cuyo hijo está con nosotros ahora y él era tan jovencito y claro, desde ahí vino esa onda de la de la de la folclore argentino que mi padre decidió adoptar un poco para poderlo tener acá ¿no? y bueno aquí tengo más fotos y les voy a mostrar porque acá acá en la oficina tengo dos de él que son de cuando él era muy joven un poco para la para la qué sé yo para la inspiración y la otra que es unos días esa es esa es súbale el iris un punto esa es el día jueves antes de fallecer el día jueves él murió el sábado y ese es el día jueves yo me acuerdo muy bien que estaba él muy triste pero estábamos haciendo la campaña y entonces fue un fotógrafo a sacar fotografías y yo lo veía él con una cara tan triste y no había cuando él ponga una cara sonriente para que le tomen la foto entonces a mí más puro estilo empecé a hacerle payasada ¿no? hermoso eres el más hermoso de este mundo ay Dios mío cómo puede haber un hombre tan bello y en ese momento se sonrió se puso a reír y me dijo ay no eres qué loco sonrió y le tomaron la foto esa foto para mí tiene historia absoluta lo hice sonreír a pesar de su infinito dolor pero ahí está lo tengo ahí está a mi lado todos los días la cuida por supuesto ahí está el querido compadre Carlos Paliente Aviles bueno seguimos viendo un poquito más esta galería de fotos galería ¿se ha puesto serio? no, no, no a mí también de pronto me inspira bastante el querido compadre Carlos Paliente bueno esa es una foto con Rigoberta Menchú que hemos logrado cuando estaba yo en el parlamento el año ay qué sería pues el 2000 seguramente cuando estaba en parlamento llegó Rigoberta Menchú las dos éramos jóvenes y delgadas ahora ya las cosas han cambiado pero para mí una mujer que me inspira infinitamente su lucha su perseverancia y su trabajo son fantásticos para mí pero ahí está esa es la onda voy a un poquito entrar en la intimidad disculpe licenciada pero yo quiero sentirme por un momento a ver si nos contamos la vuelta mi querido Henry pero que mire por favor estos son los galardones que hemos que el año hemos incluyo hemos entregado a todas las diosas por ejemplo yo lo tengo acá que es el primero la muestra que me han dado del primer diosas que íbamos a entregar y esto ha sido todo un pensamiento y qué hacemos y cómo las premiamos y ellas se merecen todo y ellas merecen más en fin entonces a partir de eso es que este es el primero que me entregaron como prueba espere la primera estatuilla esa fue a partir de donde sacamos la idea y esta fue ya la estatuilla de diosas y acá las tengo las dos que son la primera muy buena mira por favor cuéntenos por favor quién es esta criaturita licenciada verónica palín que no no nos no sabía claro que sabe Gonzalo es el hombre de mi vida se llama Nicolás es mi nieto hermoso que tiene ya seis meses y claro ya es la inspiración de mi existencia lo tengo ahí en el escritorio y ahí lo tenemos hermoso a él Nicolás Matías Nicolás es el hijo de Vivita de la hija de la licenciada verónica palín que de verónica júnior vivita también en mi vero no sé los tengo a todos aquí cuidando un poquito mi vero y su júnior vamos a abrir más las tomas vamos a abrir ahí está ahí está justamente la intimidad es que la oficina de la licenciada verónica ¿por qué el rojo? ¿cómo? porque alfobras rojas pues somos unas estrellas no cualquiera entra a esta oficina no sea mentiroso no sea mentiroso vengase Valentín vamos a chale vamos a chale ahí tenemos justamente se escucha usted está con micrófono no 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 pero se escucha ahí está tenemos justamente todos los aditamentos licenciada para poder justamente ahora sí hallar la oficina principal de Palenque Comunicaciones por derecha por derecha compañero de trabajo Juan Carlos Caguazas aquí le mandamos un saludo cordial ¿qué podemos desear Gonzalo? primero que nada mucha armonía tiene que haber armonía para que trabajemos felices y bien ¿qué es un hombre que está? dígale que se va sí primero que nada de armonía que tengamos mucha armonía que la gente trabaje contenta que estemos todos felices que aprendamos los unos de los otros que sigamos siendo maestros de nuestra existencia y bueno pues obviamente que crezcamos si eso repercute en un crecimiento económico va a ser fantástico y que ese crecimiento económico se multiplique para todos a la gente humilde que podamos ayudar a más gente que en fin en fin es que empezamos a hacer la salida vamos a mandar las flores los confites ahí están las boneditas las boneditas de chocolate ahí están prepárenme por favor el fosforito para hacer reventar y los cuentillos también sí señor ahí están los cuentillos la pistura bueno y todo lo que corresponde un poquito más un poquito más el vinito por favor no 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 hoy no hoy no que mentira hoy no las esquinitas un poquito el esquinito un poquito eso muy bien excelente perfecto muy bien ahora sí vamos a comenzar vamos a irnos a otra de las oficinas que son importantes vamos a irnos sí vamos 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 por acá hoy cómo trabajan por favor por tantas unirio ustedes ya conocen ábrase planos abiertos por favor esto es recepción aquí recibimos a toda la gente todo en el canal todo está trabajado mediante el feng shui todo lo hemos decorado mediante el feng shui el feng shui es una técnica milenaria japonesa que trabaja las energías si hay un lugar energéticamente trancado se tranca todo entonces todo aquí lo hemos diseñado con feng shui justamente una de mis diosas erica peñaranda es la que ha dado las pautas y lo ha decorado de una buena manera te voy a presentar a alguien claro y un poquito para explicando para que siempre entre gente con buenas intenciones gente positiva una campanita en nuestra entrada cuando abren la puerta son a la campanita quiere decir que están entrando cualquier energía negativa que esté ingresando al canal esa la campanita la diluye es como que usted está entrando sucio de los pies con barro y yo le ponga ahí una tela en el piso y usted se pueda limpiar inmediatamente sale hágala sonar con razón cuando yo entro no suena absolutamente nada ay dios dios seguro pon el micrófono pon el micrófono a ver voy a entrar voy a entrar ay que miedo dios mío cuando entro apendedor ya abra abra entra Gonzalito escucha suena como de nadie o sea toda su mala onda escucha ahí la campanita ahí está 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 tiene su significado todo todo en el canal tiene su significado en la mismísima puerta en la parte alta lo tengo a mi padre en una imagen inmensa creo que es primera vez que lo estamos escribiendo con calma exactamente sí y bueno está llegando uno de los piratas que pase el pirata ya suba suba mire tengo una inmensa fotografía de mi padre que está cerca de la puerta justamente como un ángel guardián es grande representativa es sonriente para que las personas que ingresen y también que se vayan se vayan con la alegría de haberlo visto todo el que entra obligadamente ve la imagen ¿cierto? así es así es bueno a ver vengase a este lado vamos a dar la vuelta a ver le cuento que no sé qué voy a hacer yo con aquí nuestra fundadora Noemi me he tenido que rogar que deje de trabajar no puede por favor Noemi sigue trabajando póngase su sombra mientras se desocupa le parece vamos le he dicho a ver por favor decora tu oficina sigue hablando por teléfono con la computadora Noemi por hoy no trabajes por favor sí sí ahorita y sigue a plata así es y la tengo acá a Grisel mi Grisel Grisel Bachata tan jovencita que ha llegado Gris o la Gris licenciada bien licenciada y me siento muy feliz por pertenecer a la familia Palenque TV ya voy un año y más y nada me siento muy feliz por por pertenecer a la familia Grisel llegó muy jovencita llegaste como pasante sí exactamente ¿cuánto tiempo ya? dos años un año y más llegó como pasante chiquilla y yo la veía así tan despierta tan llena de vida inteligente hacía las cosas antes de que le digas o sea esas personas que tienen iniciativa ¿no? está hablando de Grisel ¿no? ¡ay qué antibiótico! está bien entonces yo le decía ¿tú qué estás estudiando? me dice secretariado yo le digo pero tú no eres para secretaria solamente tú eres muy inteligente ¿te acuerdas? sí y me dijo que podría que otra carrera quería estudiar yo anteriormente quería estudiar medicina y no era medicina era para rayos X era medicina y especializarme en lo que es radiología entonces luego la licenciada me dijo ¿no te parece que no es la carrera que va contigo y todo eso? entonces me puse a pensar la licenciada ¿qué te parece administración? y yo le dije sí estoy de acuerdo me gusta la administración y voy yo le decía a ver como si ella es una ardillita es inteligente está pensando todo el tiempo da ideas habla por teléfono con la otra mano está escribiendo decía una radióloga que tiene que estar sentada póngase a la derecha a la izquierda foto se va a aburrir esta niña en ese trabajo por suerte ahora ya estás inscribiéndote sí exactamente en la universidad de un andes va a ser administradora de empresas challemos su oficina Gonzalito challamos agárremelo aquí vamos a challarla primero a ella salud buena energía aquí por favor por favor genera mucha plata cobra todos nuestros deudores tú ya sabes a cuáles ya y que sea todo muy positivo que tu fotocopiadora nunca se dañe ya y que todo esté bien exactamente ahí está Grisil creo que sigue trabajando no puedo creer no que creo sigue hablando no es que no 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 ya 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 no no se puede con ella ahí está de Elena Ernesto que enseguida voy a pasar por allá esta es de Noemi este es el área de publicidad vamos a presentarla aquí yo creo que más que una trabajadora ella es mi amiga ¿no? ya son muchos años juntas hola ¿cómo estás? bien bien muy feliz presenta nuevamente preséntese doctora a ver yo me presento bueno yo soy Noemi ahora nuevamente estoy reincorporándome al canal en el área comercial y apoyar en ciertas cosas en el área ella es tan modesta yo voy a explicar todo ya les voy a contar mire véanse esas fotos de allá mire acá estas fotos ¿se ve? estas son las personas que hemos fundado Palenque TV arriba está mi padre que obviamente ha sido mi absoluta inspiración no estoy yo cuando era joven y delgada acá está Noemi que ha sido la primera que me ha impulsado me ha acompañado con ella hemos descubierto el mundo de la televisión Gonzalo Mejía que saben que es nuestro amigo mi hija que así con su frutu llena de ideas llena de creatividad y por supuesto Miguel Valdés un amigo del alma y de siempre nuestro productor así que Doña Noemi no es pues así señorita Noemi no es nomás pues así cualquiera cosa Doña Noemi no es doña eres señorita todavía no está casada ni le vamos a permitir doctora Noemi entonces Gonzalo es doctora doctora Noemi tú has entrado cuando recién había salido bachiller sí estaba estudiando bueno había terminado la carrera de secretariado y paralelamente estaba con la universidad has estudiado todos los años aquí no sé si ella estudiaba o sea eso de que dicen ay no tengo tiempo mentira ella ha hecho derecho todos los años y ha trabajado aquí ocho horas al día y hacías tus trabajos y presentabas hasta que un día me ha dicho ya soy abogada pero quiere hacerme mis prácticas se la han llevado a un lugar que no voy a decir dónde me la han quitado un tiempo y bueno ha terminado sus prácticas y hasta que concluya ya y saque su título estás de nuevo sí la verdad es mediante llamarse yo soy abogada entonces doctora cuando llegó era más flacano así siempre esbelta y preciosa si he tenido que corretear a todos los que me la molestaban y me la miraban yo salía con mis para que nadie me la moleste a mi novia sí y la pregunta de Emilio ¿será que este año se casa Noemí? ¿por qué ella quiere condenar? no 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 pero no dijo este año prohibida ya prohibida siéntese y está prohibida 2020 puede ser ¿qué le pasa? ¿por qué la molesta? 22 no ella no se va a casar mentira te vas a casar en algún momento pero no ahora ya por favor no ahora Noemí que tengas traigas más clientes eres una mujer perseverante trabajadora todo tu trabajo nos ha engrandecido y estamos cada vez mejor así que Noe véngase conmigo la doctora Noemí con estos cuatro años de pasantías pasantías has hecho has empezado como pasante y luego ya te has incorporado como trabajadora oficial de planta cuatro años que está aquí y haces la programación de lunes a viernes claro que sí bueno mi intención es me encargo de la programación de lunes a viernes así que bueno primeramente la invitación extendida para este feriado de lunes y martes tenemos una programación sumamente especial para la familia así que no se pierdan para que te den tiene una creatividad tiene un criterio comunicacional porque ella me da escoger las películas y nunca puedo decirle no esta no porque son perfectamente elegidas tiene inteligencia ella resuelve los problemas nunca la he escuchado decir no se puede nunca o sea tenemos que hacer esto Rocío no sé qué cosa ya licenciado ya lo hemos terminado impresionante ¿sabe por qué? porque es mujer bueno sí estoy mucho tú ya estás terminando comunicación social es mi quinto año ya es el último año en comunicación social y bueno también diseño gráfico es mi último año este incorporé obviamente varias cosas que sabía de comunicación acá en el canal me han abierto las puertas para incorporar mucho de mi conocimiento entonces igual que Noemí ha trabajado y ha estudiado ha hecho dos carreras a falta de una y constantemente ha trabajado aquellos que dicen no me da tiempo yo quisiera meterlos a la piscina y ahogarlos ahí no, no, no yo también es un ejemplo para la gente que le cuento acá a la gente nueva porque bueno ¿cómo haces esto? ¿cómo haces esto? y ella hoy te da solución a todo ¿no? eso es lindo ¿cómo te sientes cuando todos te preguntan lo que hay que hacer? un poco estresada pero hay que ayudarlo porque bueno usualmente siempre tienen dudas entonces naturalmente yo llegué con dudas y me apoyaron acá muchos Miguel y muchos del personal me apoyaron entonces mi deber también es que las personas que llegan acá y tienen dudas apoyarlos cadena de ayuda lo que siempre dijo Miguel Valdés bueno allá sí que lo tengo lo tengo a Garfio pero así en persona Garfio hola Garfio hola hola ¿te has mucho tiempo? eres Garfio de verdad a ver sacate la cabellera sí ¿no? tengo mucho parecido ahí está ¿cuál es tu trabajo? explícame un poquito hola ¿qué tal? yo soy Ernesto yo hago ahorita estoy haciendo los artes de prensa para los distintos periódicos también me dedico a editar ¿qué más? ¿qué más? ¿has producido? acabo producido por la tierra me encargo a los invitados de subirlo al internet de editarlo de corregir algunas cosas y todo y todo y todo lo que es producción y listo y listo ok muy bien aparte también hace de José Navidad ¿no es cierto? hace de José hace cuántos años has llegado al canal este señor porque es un señor ya su nombre ¿no? ha llegado cuando era un chichillo con unas rastas así impresionantes un niño ¿sí? sí sí hace como cinco años un poquito sí 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 ¿estabas pasando? ya se me pasa un día ¿de qué universidad eres? de la universidad del Valle ¿has salido? ya eres tú licenciado en comunicación sí me falta el título en provisión pero todo listo un licenciado y aparte que es músico también no nos olviden ¿es baterista de qué eres? baterista de Ramex baterista de la lengua sí es baterista de varios conjuntos pero lo más divertido es como él ha llegado él ha llegado siendo un niño era un niño con sus rastas yo decía este chiquito ¿no? ¿qué hará? porque él ya va con sus rastas una facha unos chompas gigantes llegaba a trabajar después bueno hizo toda su práctica terminó y después de unos 7 años lo vuelvo a ver ya todo un hombre un hombre ya formado ya listo como para ya todo un producto o sea que que sigas muchos años más en el canal de por lo por dios estar aquí es un canal hermoso la gente es hermosa y de verdad que es un lugar alucinante para trabajar y estar tú eres muy lindo bueno seguimos seguimos y tú ustedes saben que yo solo contrato guapos ¿no? o sea porque quiero ¿cuál es el problema? así que tenemos una nueva adquisición brillante otro joven estás contra luz vente aquí vente 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 él es Sergio hola Sergio le dice nada muy contento muy contento de pertenecer recientemente a lo que significa Palenque TV gracias por la invitación por supuesto para formar parte ya los conocía a muchos de estos señores a Gonzalo muchos años ya siendo parte de la comunicación a Miguel Rivera también a Nacerín por ahí que fue la forma en la que llegué al canal y bueno ahora ya pues haciendo la postproducción del canal también ¿no es cierto? el fin de semana exactamente lo más lindo de todo es que él vive en la esquina ¿no? y no llega tarde Gonzalo me levanto me levanto menos cuarto un duchazo desayuno y llego en qué feliz nueve menos cuarto pero se levanta sí llega nueve en punto me encanta porque tú también eres comunicador sí bueno licenciado en comunicación social yo salí de la universidad Loyola hace un tiempito unos seis, siete años atrás así que bueno ya con todo para poder ejercer llevo por lo menos unos diez años en lo que significa comunicación ¿no? yo me lo voy a robar algún día completamente porque él es mujer es un camino tiene dos amores Palenque TV y otro amor ahí en otro lado en otro canal pero ya lo vamos a traer definitivamente celebro igual tu creatividad y mucho su criterio para mí es importante criterio televisivo de los jóvenes un joven que viene y que me da ideas un joven que viene y que me dice no me parece esto deberíamos hacer esto otro en el programa ¿qué le parece si ponemos esto en vez de que se esté feliz? porque quiere decir que es gente que ama la comunicación como yo la amo pero además que tiene criterio estoy muy contenta no, gracias gracias por la oportunidad yo contento de estar rodeado entre puro profesional profesionales creo que la mayoría de la gente que trabaja aquí por no decir todos ama la comunicación ¿no es cierto? tiene pasión por esto de esto vivimos y es por eso que tenemos a veces dos mujeres en camino si, si la comunicación es una el amor de tu vida tu esposa ¿cómo se llama? Nicole Nicole y Grequito mi retoño ¿no? tiene un besito y a Nicole pero mandale un besito a Nicole y un saludo a Grequito que están seguro viendo en casita bueno que se vengan porque ya va a empezar la choriceada una pregunta directa para Sergio ¿de dónde vienes Melnick? Melnick bueno es un poco larga pues ah Melnick es árabe yo soy Sergio Rodrigo Melnick lo que pasa es que mi abuelo después de la segunda guerra mundial se va por ahí por Karanavi se encuentra una mulata se casan tienen a mi papá que es mucho más morocho que yo y bueno mi padre después viene acá a la ciudad de La Paz se conoce con mi madre ¿de dónde es tu apellido? es rumano mi apellido ¿rumano? yo soy rumano Melnick que hermoso y ustedes son descendientes entonces afro bolivianos afro bolivianos y rumano bolivianos mire usted siempre quise preguntarle eso pero ahí está por eso está tan bonito aquí a este otro lado usted sabe que aquí aquí a este otro lado usted es cubano boliviano cubano boliviano oye chica ¿qué pasa a mí? muy bien cubano boliviano ¿cierto? por eso Riverón es un apellido rarísimo sí, sí, sí están Naciones Unidas yo chacacheño y paseño soy yo así que a ver igual igual vamos combinando igual vamos combinando no, también igualito no tengo disculpas ok seguimos, seguimos Gonzalo y vamos por favor ay, ay, ay no, no chale no chale ahora chale usted con mucha suerte vamos chaleando también por supuesto a la oficina de producción de ediciones pero bueno vamos a seguir nosotros conociendo un poquito más de lo que son las instalaciones de Palinca y Comunicaciones que luego ya le vamos a anunciar sorpresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!